Música Bueno, yo creo que los escritores no deberíamos hablar acerca de las novelas que ya hemos escrito tendríamos que abandonarlas porque al final de cuentas la explicación de la novela que uno ha escrito es un mito construido en el futuro y a posteriori En el caso especial de Lodo, sobre todo yo me lancé sin un plan determinado escribí una primera página encontré el ritmo adecuado para narrar la historia y entonces me seguí de frente Es la historia de la pasión entre una joven analfabeta y un hombre que es filósofo y si bien las novelas no tienen que tener moraleja alguna yo creo que posteriormente, después de releerla creo que lo que quise decir es que la sabiduría no tiene que ver con los argumentos y que la pasión, la pulsión, la atracción, el deseo pesan aún más que la razón, que la lógica, que los argumentos en gran medida que lo razonable y al final de la historia es que este filósofo, este hombre de letras se da cuenta que toda su vida ha sido dedicada a alimentar una mentira es decir, a creer que es posible construir o determinar una vida en el futuro y esta mujer le muestra le muestra que no es así que en cualquier momento todo cambia no sabemos si una ráfaga de viento no sabemos si el conocer a otra persona si la muerte inesperada etcétera vendrán y pondrán de cabeza todas nuestras opiniones y nuestras decisiones yo creo que el lenguaje es absolutamente ruido y tratamos a través de la escritura y del lenguaje de decir algo regularmente terminamos más confundidos que antes yo creo que así me sucedió con Lodo espero olvidar pronto esta novela y concentrarme en una siguiente con Lodo con Lodo con Lodo con Lodo con Lodo